Se acerca zona de ataque, es una buena ocasión en ese lugar, mira el frentoso, el disparo, ha sido una de las mejores jugadas del país, lleva la pelota a zona de peligro, pase flotado, mira el frentoso, abrir y cerrar los ojos y no te das cuenta de lo que ha pasado, que poquito le duró la alegría, ha sido un pésimo centro, va el disparo, y entrada para que la ventaja sea aún más clara, imposible casi remontarla, puede ser un día inolvidable para este arquero, Leonel Vangioni, intentando abrir el campo, y le va a pegar, ha llegado justo para salvar a su equipo, fue realmente increíble, se viene y le va a pegar, es un zapatazo, Esa pelota sale, abra saque de arco, 10 minutos de tiempo agregado, el disparo, está cerca, buen disparo, de cabeza, será de los momentos que repasimos al final del partido seguramente, Que mala suerte, que mala suerte estuvo el arquero, Diego Costa, un gol en contra que quedará marcado en su memoria como un dato triste, Que dira, ha marcado la novia de Italia, gol de la Juve, siempre hay que seguir la jugada, fijate que si no, no hubiese acertado, El balón al vacío, estaba bien parado el defensa, le pegó un zapatazo, Siempre decís Marito que no hay un gol en propia puerta, que sea feo, ¿no? Peligro, 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 se viene en centro del área, y... Mario, la verdad que ya nos sorprende con la actuación que está teniendo este arquero, Sí, la verdad que es la... Creo que nos adelantamos, los contrarios ahora se llevan el balón, Pelota de Dani Alves, Centro que lleva peligro, mejor llega el defensor, Gol! Minutos de tiempo agregado, Delisparo, ¡Está cerca! ¡Buen disparo! Será de los momentos que repasimos al final del partido, seguramente. ¡Qué mala suerte estuvo el arquero! Una oportunidad clara. ¡Gol! Una nueva demostración de la elegancia de este artista. No solamente lo esperamos, no... Transporta la... ¡Y así le pega la pelota! ¡Gol! Tiene en el campo a un gol para la pizarra. Sí, realmente un lindo gol, están jugando muy bien, a pesar de esos hombres demás, pero es un equipo muy caro, el peluche en su casa. Esa pelota les ha quedado en el medio campo. Bien, así se ejecuta. ¡Tembele! ¡Le pega y... ¡Siguen cayendo! ¡Lleguen para... ¡Buen servicio al costado! ¡Ahí va la pelota elevada como para buscar que una... ¡Pérez 6! ¡Gol! ¡Suelo deben tener! ¡Gran jugada con un final inmejorado! ¡Se acerca y crea peligro! ¡Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno! ¡Pérez 6! ¡Inter que no falla! ¡Gol del Azzurro! ¡Qué mal! ¡Jofri con Dogbia! ¡Se acerca y crea peligro! ¡Enorme el disparo! ¡Le va a pegar y está! ¡Gol! ¡Le cuenta! ¡Cae el primer gol del partido! ¡Pega una y otra vez! ¡Y rápidamente! ¡Diego Costa! ¡Fue en top! ¡Este es uno de esos goles Mario que nunca se olvidan! Realmente un gol de esos espectaculares que va a salir en la etapa... ¡Cabezazo Mario! ¡Como los de los viejos tiempos! ¡No se saltaba Daniel! ¡Así saltaba Daniel! ¡Así le pegaba y agujereaba trasredo! ¡Ocho minutitos está! ¡Pedro! ¡Esperemos muchísimo del cruce individual que tendremos hoy Cristiano Ronaldo! ¡Diego Costa! ¡Un gol hecho más sencillo si cabe por el despido! ¡En el toquetillo de pelota quieren abrir espacio! ¡Mira el frictoso! ¡Hasta par... ¡No hay duda Mario que esto quedará como un autogol! ¡Y qué grande es ilusión correja! ¡Transporta la pelota a zona de ataque! ¡Esta pelota lleva nombre y apellido! ¡Pedro! ¡Estaba y le pega! ¡Que acaban de clavar! ¡Ah! ¡Cómo tiene que estar el entrenador! ¡Acababan de marcar! ¡Entra el zona de peligro! ¡Le va a pegar! ¡No han perdonado a Mario y la jugada termina en gol! Lo que es seguir la jugada para un delantero El arquero lo había hecho perfecto Un remate inmejorable Mal van las cosas En un equipo de fútbol con la mano El disparó ¡Viene el arquero en esa! ¡Voy a chau! ¿Sabes lo que le va a costar olvidarse esta jornada infame que ha vivido? Lo mejor que hay para esto Este balón Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones A tocar, a moverse ¡Arguien! ¡Arguien rober! ¡Voy a rechazar a Mario! ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Brillante el arquero! ¡No! ¡Entra el jugador y quizás tenga una! ¡Gol! El público se ha vuelto loco, eh El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde la... ¡Gol! ¡Y ahí está! ¡Nos tenemos! Se animará Tony Cruz ¡Gol! Es un balde de agua fría para los jugadores de la Leti Pero hay tiempo para más Ya tiene 2 en su cuenta y la quiere aumentar Ahí se va a la espalda de la defensa ¡Va a llegar al arco! ¡Odo Meján! Cosas Todo puede pasar Ha sido una espectácula Leonel Vangioni Intentando abrir el campo ¡Alto! Y le va a pegar Ha llegado justo para salvar a su equipo Fue realmente increíble Se viene y le va a pegar ¡Es un zapatazo!